Música Hola que tal gente sean bienvenidos a otro video de Preguntar al Fede Lobo Este es un video mensual que bueno no se ha subido mensualmente Como hace dos meses no lo subía pero ustedes no se fijen En esta ocasión la gente de Twitter y de Facebook fueron los que me ayudaron a recaudar preguntas Porque las preguntas que estaban en el video pasado ya habían pasado un poquito de moda ¿no? Y mira que bonitas preguntas salieron para este video Si había las preguntas de siempre de ¿por qué ya no le hablan al whatever? ¿Qué pasó con el crew realmente? Pero también hubieron otras que seleccioné que si van a salir en este video Así que sin más preámbulos vamos a comenzar ¿Qué tendría que decirte Pennywise para que bajaras con él? Saludos Fede Wolf Yo soy una persona muy difícil y tengo voluntad de oro Yo creo que le costaría mucho trabajo el que yo entrara con él Fede Lobo, baja, aquí tengo cumbias, cumbias y sopes ¡Ven cabrón! Fede Lobo, ¿jugarás el Destiny 2? Claro que sí, de hecho ya lo tengo en mis manos y en este mismo momento les enseño el gameplay Un día en el mundo de Destiny había unos soldados que estaban en servicio y uno que le dice al otro ¿Qué pasó man? ¿Ya cansadito de la guerra? Pues no tanto, esto me sirve para descansar de mi mujer y también Fede, no manches, esos ni son personajes de Destiny Uy, perdón, qué exigentes, vamos a cambiarlo pues Un día en el mundo de Destiny que no eran manos, los guardianes se encontraban en problemas ¡Oh cielos, nos están atacando! Es cierto, usted contenga la calma Recuerda que nuestro imperio militar industrial se basa en que somos bien machines ¡Claro que sí señor! ¿Cuáles son las órdenes? Lo primero es equiparnos bien, tomen las armas de... ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¿Está usted bien? Por favor, mantenga la calma No, amigo mío, no, esto no se trata de calmarse, es un hecho que hasta aquí llegué Y ahora, ¿qué haremos sin usted? No te preocupes, solo encomiéndeme a la Virgen y todo estará bien No lloren por mí, yo ya estaré con San Pedro y... Ya, por favor, Fede, los guardianes no actúan así Además, no entendiste, la gente te preguntó si jugarías el videojuego No manches, nada les gusta Uno jugando así bien chido con sus megaconstrux y ustedes me vienen a molestar Ya mejor jueguen ustedes, vamos con la siguiente pregunta ¿Algún día terminarás tu carrera universitaria? O eso ya es papuser Saludos al jefote Mi querido amigo, tal vez no estás enterado, pero sí terminé la universidad Yo sí, yo Hay otros del crew que no la terminaron, como por ejemplo, la cabra El Félix tampoco terminó y tampoco el whatever Hombre, aquí puro estudiado tienes, mira, pechos estudiados Israel Garzó, la pregunta Ahora que te mudaste a tu mansión, casi casi como la Casa Blanca de Peña Nieto ¿No te da miedo que se escuchen ruidos ya y que en las noches estás solo? ¿No te asusta el pequeño David Wey? ¿Eh wey? Pues no, no me da miedo Pues digo, pues ya tengo 30 años, ¿qué me va a dar miedo? ¿No te quieres venir a vivir aquí wey? No wey, pues es que yo tengo mi casa, mis perros, mis juegos, mi vida wey, perdón wey Pregunta Fede Loba, ¿cómo logras ser más guapo cada día? Pásanos tu secreto Realmente es ejercicio y una dieta muy balanceada, dormir muy temprano también Es nomás es eso Órale mi amor, mira, aquí dice que Cleopatra tomaba baños de leche para conservar su belleza Órale Sí Ahora sí me voy a poner bien guapo Pregunta Sergio Camen con pregunta Fede Loba ¿Quién es tu favorito para Game of the Year 2017? ¿El Mario's Odysseys? ¿El The Last of Us? Digo, ¿el The Legend of Zelda? ¿Persona 5? ¿El Chorizón? ¿O el Puff? Desde que jugué The Legend of Zelda la verdad es que me atrapó y es muy raro porque no he jugado todos los demás Porque no me llaman tanto la atención Perdónenme, yo sé que es un pecado estar diciendo esto, pero es la verdad, no les voy a mentir Bird of the Wild se me hace un juego muy completo Yo le iría a ese mero Pregunta Edgar Batre Pregunta Fede Loba ¿No se te hace raro que Resident Evil 7 tengan relojes para hablar y los videos que encontrabas eran VHS? Este güey, se mamut Pregunta Fede Loba ¿Qué música es de las menciones sonoríficas de tus tops? Tal vez te está refiriendo a esta canción Venga la canción Sale el nombre por favor Pregunta Antonio Morales ¿Cómo lo haces con los permisos de videojuegos y poder publicar gameplays? ¿Y qué consejo le darías a alguien que empieza con esto de los YouTubes? Tal vez está un poquito larga la respuesta Pero yo me atengo a lo que todo el mundo hace en YouTube a la hora de subir un gameplay Realmente no es como que yo pida permiso o me den permiso para subir algo Yo nomás lo subo y ahí me persino para ver si monetiza o no Dicen que Nintendo es un poco estricto Pero creo que ahorita son estrictos ya todos He llegado a recibir algunos avisos de Activision de Nintendo Y alguno que otro de Playstation Pero si nos vamos a frecuencia yo tengo problemas con las intros de cada videojuego Cinemáticas y cosas así No es exclusivo de Nintendo Yo creo que Nintendo me ha molestado unas dos veces y ya En cuanto a consejos a los nuevos YouTubers Yo les diría que trabajaran 10 veces más Que cualquier otro YouTuber promedio Desgraciadamente ahorita ya no es muy fácil Subir como lo era hace 7 o 10 años en YouTube Entonces cuando a un YouTuber como Germán Sube un video al mes y no tiene ninguna bronca Porque gana millones de vistas Existimos algunos otros que tenemos que subir De 4 a 5 videos a la semana Pa' que rinda Entonces más o menos ahí tienes este consejito Para que sepas que tienes que trabajarle aún más Pregunta al Gamer Friki ¿Alguna vez te has enojado tanto por no poder pasar un videojuego Que has destruido algún control, consola O hecho alguna rabieta al perder? Primero que nada saludos al Gamer Friki Ese güey es muy sexy Segundo Si me ha pasado Pero no con un control Porque los controles estaban caros Mi hermano Nunca ha sido por voluntad propia Que tire un al suelo No me jodas Pero si me llegó a pasar mucho Con Devil May Cry 13 La dificultad más alta Que es Dante Must Die Que si en una rabieta Llegué a jalar el control Y la consola se me cayó varias veces Pero no fue porque yo quisiera Afortunadamente el Playstation 2 Era de uso rudo Y sobrevivió todas esas Muchas gracias Playstation Como te adoramos cabrón Si Checo Negro y Checo Blanco tuviesen los pendientes de Dragon Ball para fusionarse ¿Serían Checo Napolitano en nivel super o qué güey? Ese güey Semarnat Pregunta Max Si WhateverWare es una cabra Chris Cross es el de las pistas de Blue Y Félix es un perro ¿Quién sería Luisito Rey? Pues yo me imagino algo así como Es una caca de hamster Es lo que yo pienso No sé Si Wer y tú de algún modo recuperaran la caja de café ¿Volverían a hacer ese canal colaborativo? ¿O ya no lo usarían? Gracias si pones la pregunta mi fe de baby Yo sé que Werber Tomorrow hizo varios en vivo hace algunos meses Explicando ya la conclusión de este problema Sin embargo ese fue su caso Si yo sé que habló que todos los canales del crew ya estaban libres Pero en el caso de la caja de café fue algo distinto Te lo explico en un video completo en la parte de la descripción Está en mi canal secundario de Gameplays Así que ve a checar la historia completa de qué pasó con la caja de café Juan Aguilar ¿Tienes algunas ideas innovadoras para el canal del Twitch? ¿Como dinámicas o algo así? Dame mod por favor Tengo pensadas varias cosas Algunos streams más dinámicos Pero lo más aterrizado que tengo hasta ahora es dar regalos mensuales No sé, tal vez podríamos regalar algo del librero Tal vez podríamos regalar una cámara Tal vez podríamos regalar teclados o videojuegos Para que ustedes los suscriptores del Twitch Estén orgullosos de ser parte de este Team Fede Lobo ¿Es cierto que Checo se fue con el jefote porque no le pagaste? ¿Y entonces trajiste a Erune? Sí, yo digo que sí No, realmente Checo sigue siendo parte del Team Fede Lobo Nada más que últimamente sus compromisos y los míos como que no nos dejan juntarnos nada más Pero Checo no se ha ido del canal Les prometo que por acá andará Sin embargo el Team también está creciendo Debemos de meter más y más gente a que le chambea aquí con los Fede Lobos Entonces tal vez van a ver a Erune Tal vez van a ver a Checo Tal vez van a ver a más personas integrarse en los videos Fede Wolfenstein ¿Qué opinas de las microtransacciones? Ya que han estado muy fuertes en los últimos años Y a mí en lo personal me molesta bastante Son caca Pregunta Víctor ¿Nos podrías dar un tour por tu nueva casa que compraste con tus millones? No te creas Fede Saludos desde Puerto Vallarta Saludos hasta Puerto Vallarta Tengo planeado dos videos especiales sobre ese tema Uno mostrándoles la casa y otro la oficina Así que estén al pendiente Pero bueno gente hasta aquí dejamos este Pregúntale a Fede Lobo Espero que te haya gustado y te haya divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Recuerda antes de irte a verte algún otro video Aquí en el canal de Fede Lobo obviamente Dejar tu duda o pregunta sobre el canal en la parte de los comentarios Yo me despido gente muchas gracias Bye